Eres mi Romeo, aunque no sea tu Julieta Llevas mi amor eterno, en tu ilusión pasajera Eres el dueño de mi corazón, el sol de mi planeta Y la llama viente de este amor, que tú me miras Jesse, Vos, QOB En ti veo el paraíso, que abrigas con tus labios Yo te doy mi cariño, y tu nada cambia Te tengo sellado en mi alma, no sería feliz sin ti Andaría con el corazón roto, lleno de tristeza Eres mi Romeo, aunque no sea tu Julieta Llevas mi amor eterno, en tu ilusión pasajera Eres el dueño de mi corazón, el sol de mi planeta Y la llama viente de este amor, que tú me niegas Eres mi Romeo, aunque no sea tu Julieta Llevas mi amor eterno, en tu ilusión pasajera Eres el dueño de mi corazón, el sol de mi planeta Y la llama viente de este amor, que tú me niegas Música Música